Bueno, un saludo para todos. Vamos a hacer nuestras oportunidades de inversión para la semanal 17 de septiembre de 2018. Aquí lo primero que vamos a ver son las oportunidades que hay con respecto al oro. Estamos viendo el marco de tiempo semanal del oro. Después del movimiento que tuvo en el marco de tiempo semanal, recordemos que siempre vemos el marco de tiempo semanal como marco principal. Y de ahí para adelante empezamos a reducir las temporalidades. Tenemos una línea de tendencia marcada con una zona de resistencia en la parte superior. Y que la línea de tendencia se ha roto, por lo cual tenemos una buena tendencia bajista. Aquí en este punto, en el marco de tiempo diario, ya bajando la temporalidad, vemos que hay unas zonas de soporte importantes que el precio pudo reventar. Después volvió y buscó y tiene ganas de bajar. ¿Cuál es la idea en esto? Que en esa zona importante nosotros vengamos a revisar qué es lo que está sucediendo. Esta zona ha sido relevante por varios factores, ha tocado muchas veces el precio. Está en este momento una consolidación regular del mercado. Y lo que nosotros debemos de empezar a mirar es qué viene sucediendo. Nosotros tenemos aquí en esta consolidación un último movimiento bajista. Este último movimiento bajista nos da una tendencia bajista de corto plazo. Y lo que podemos llegar a pensar es que el precio podría llegar a la zona de los 12.04 o 12.05 en este último movimiento alcista que trae. Y de aquí empezar a buscar ventas. La idea es que este activo pueda continuar a la baja más o menos hasta llegar a precios mucho más inferiores. Estamos hablando de los precios que se encuentran por acá abajo. De los 11.25. La idea es que el precio termine de caer todo esto. Y vamos a ver si finalmente sí lo puede hacer. El oro bajista lo vemos en el largo plazo. Y ya en el corto plazo podemos buscar algunas entradas en esos niveles para que lo tengan en cuenta. Otro activo que tenemos en la mira para esta semana es el LibraCat. Se los vengo marcando en las historias de Instagram desde la semana pasada. El LibraCat viene generando desde una tendencia mayor que es la tendencia semanal. Viene generando un punto bajo acá en la zona de los 165. Yo por eso ahí le tengo la zona relevante marcada con un soporte. Y en el marco de tiempo diario miren que nosotros ya teníamos marcado aquí lo que esperábamos que hiciera. Que el precio llegara acá a esta zona. Y empezara a caer en los 38. No lo hizo. Vamos a ver si lo hace a los 61. La idea es que el precio venga a buscar estas zonas que tenemos respetando tal vez la línea de tendencia que trae. Todavía no ha llegado a la línea de tendencia. La idea que nosotros tenemos es que el precio finalmente sí llegue a la línea de tendencia. Le falta poco. Vamos hablando de un retroceso ya no a esos niveles que teníamos acá anteriormente. Por eso los voy a borrar. Sino un retroceso en... Aquí voy a borrar este Fibonacci. Estoy borrando aquí las cosas anteriores. Un retroceso finalmente aquí en esta zona de impacto que tenemos puntual. Entonces LibraCat para que lo esperen ahí en esta zona. Estamos hablando de los 171.75. Más o menos las órdenes de venta colocadas ahí estarían muy bien. Y es lo que esperamos. Miren que aquí intentó hacer un movimiento bajista. Después del último sell off que tuvo. El 61.8 empieza el retorno. Pero finalmente no puede con él. La idea es que venga hasta acá, hasta esta zona superior. Respete esta línea de tendencia que trae el marco de tiempo diario. Y aquí podemos buscar ventas. Las ventas de este activo se pueden dar muy, muy, muy hasta abajo. La idea es que pueda superar este nivel de soporte que tiene aquí de los 165. Y termine cayendo hasta el siguiente nivel de soporte que lo tenemos acá en la parte inferior. Aquí lo voy a trabajar con el mismo color para que no nos enredemos. Es este. Y un poquito más grueso. Ahí está. Esta zona de soporte que tenemos acá abajo. De los 1.60 alrededor. Sí, por aquí. La idea es que esto continúe cayendo. Que vuelva y haga los mismos movimientos. Si nosotros vemos. Pues es muy probable que el precio llegue hasta acá. Si trazamos el pibonache al revés. Simplemente para ver hasta donde podría llegar el movimiento. Me permiten aquí un momentico. Yo trazo el pibonache al revés. Para que ustedes puedan ver con claridad. Hasta donde podría llegar este movimiento. En los niveles de 161. Entonces. Voy aquí. Lo pongo. Y. En promedio. Ahí está. Esos son los niveles de 161. La extensión de pibonache se llama. Podríamos ver que después del último movimiento. Tiene un retroceso. A los niveles de 50. Y ahí podría empezar a bajar hasta los 161. Aquí lo encontramos. A un precio exactamente de 158. Obviamente primero se va a enredar aquí un poquito. En los 165. Pero después finalmente podríamos esperar precios de caída hasta acá. Y Bracad para que lo tengan en cuenta. Muy probable es las caídas ahí. Y para continuar. Nosotros pues ahorita estábamos viendo el Eurogen. Como también una muy buena oportunidad en compra. El Eurogen en el marco de tiempo semanal. Si ustedes lo observan aquí. Está dándole ruptura. A una tendencia que traía bajistas. Y nosotros trabajamos aquí. Estos precios. Pues podríamos llegar a ver que. El nivel. Que tenía acá en la parte superior. Se ha roto. Y podría seguir subiendo. ¿Qué notamos nosotros con Eurogen? Que el precio tiene una alta probabilidad. De subir en el marco de tiempo semanal. Se encuentra bastante alcista. En el marco de tiempo diario. Se encuentra bastante alcista. Ya rompe. El precio continúa. Y la idea es que pues esto pueda continuar subiendo. Para entrar. Nosotros en compra aquí. Esperamos que el mercado. Rompa este nivel superior que trae. Después verlo y busca el retesteo. Niveles de 61.8. En el último movimiento de Fibonacci. Se los explico aquí. Ya este Fibonacci no nos funciona. Lo borro. Quito todos los movimientos anteriores. Que habíamos planteado. Y ahorita empezamos a plantear nuevos movimientos. Estamos esperando entonces. Es que el precio termine de romper. Cuando rompa finalmente. Si lo llega a hacer. Esas son las hipótesis que tenemos. Pues nosotros podríamos plantearnos. Pongamos que llega hasta acá. Retroceso 61.850. Y aquí si ya empezara a subir. ¿Por qué trazo Fibonacci hasta aquí? Pues simplemente porque. Es lo que espero que suba. Después del último movimiento que tuvo. Al alza más o menos. Pues estoy haciendo las cosas antes de que sucedan. Pero pues es una muy buena idea. Lo que podemos llegar a tener ahí. En Eurogem. En este momento nosotros estamos montados. En dos operaciones. Estamos montados en Eurodolar en compra. Como lo pueden ver aquí. El precio se va comportando a favor. Buscando que llegue de nuevo a la zona de techo. Que teníamos anteriormente. Y el australiano dólar. También es un activo. Que aquí se los voy a mostrar. En el que es operable. También estamos montados ahí. Esperando que el precio siga a favor. Aquí está el australiano dólar. Lo tenemos aquí favorable. Y bueno. La idea es que empiega llegar de nuevo acá. A los 0.72. Vamos a ver si eso realmente sucede. Ya lo tenemos en Requee. Y ahí mostrándoles pues a ustedes. Lo que puede llegar a suceder. De noticias para esta semana. Finalmente. Debemos de fijarnos en las noticias. Para. Pues no caer en la alta volatilidad. Que puedan llegar a tener los activos. Me faltaba aquí. Nos lo están recordando en este momento. El Libra Dólar. El Libra Dólar. Va en una trepa bastante interesante. Miren que nosotros aquí pudimos trabajar con el Fibonacci. Pudimos trabajar con el Fibonacci en el marco de tiempo de 4 horas. Fue muy claro el movimiento. Desde el punto más bajo hasta el punto más alto del último movimiento. Precio retorna a los 61.8. Y el precio explota en velocidad. El Libra Dólar lo tenemos alcista por el marco de tiempo pequeño. Pero bajista en los marcos de tiempo mayores. ¿Qué observamos nosotros aquí? Observamos que. En el marco de tiempo semanal. Tenemos personas de tendencia muy grandes. Que la tendencia se ve evidente. Bajista. ¿Sí? Y en el marco de tiempo diario. Lo que podemos presenciar. Es que el precio en esta zona. Podría respetar. Vamos a ver si respeta finalmente o no. ¿Por qué? Porque está llegando a los niveles de 61.8. Del Fibonacci. Y aquí era probable que cayera. Sin embargo tenemos que ver si finalmente. El día de hoy rechaza. Este precio. Con una vela martillo. De hacerlo como lo hizo acá anteriormente. Las velas martillo. En esas zonas interesantes. Pues podríamos buscar ventas. De continuar así. Que la vela termine cerrando así. Y potente azul grande. Pues los movimientos se van a dar al alza. Y venimos a buscar la siguiente zona. De resistencia. Que está en los 1.3326. O sea. Hay que esperar a ver como se los tevelan. El Vibra dólar. De momento está el Cista. El dólar. Se viene comportando de una manera extraña. Ya saben que va a haber noticias. Sobre los aranceles. Y las normas que está poniendo Trump. Ya simplemente para los CAT. Se van a ver bastante afectadas las cosas. Porque está viendo Trump. Las nuevas reglas. Con respecto a los tratados comerciales. Y a las guerras comerciales. Que él trata de buscar. Para beneficio de los Estados Unidos. Entonces eso debilita. A los demás países. El dólar canadiense. Se ve debilitado. Se ve fortalecido por estas noticias. El australiano. Cuando pelea Trump con la zona de China. Se ve bastante afectado. Entonces vamos a ver. Que sucede con estas noticias. Esta semana. Y eso es lo que nosotros. Podemos venir a mirar acá. En el calendario económico. Para que tengamos en cuenta. Que día van a estar esas noticias. Y cuando debemos estar. Un poco más pendientes. De lo que sucede. En términos generales. En los mercados. Para que. Para que eso no nos vaya a sacudir. Pues si vamos a tener algún. Inconveniente. En todo este. Tipo de movimientos. Y altas volatilidades. Que llega a tener el mercado. Aquí. Me disculpan. Está un poco lento. El internet. En Medellín. Y pues en el hotel. Desafortunadamente. Están haciendo. Unas remodelaciones. Y el internet. Está un poco lento. Entonces. No me carga el calendario económico. Y esto me empieza. A generar impaciencia. Cuando las cosas no me funcionan. Tenemos un momento aquí. Mientras esto carga. Pues podemos venir a revisar. Algún otro activo. El dólar franco. Que es contrario. Al euro dólar. Pues si el euro dólar. Va trepando. El dólar franco. Viene cayendo. Miren que aquí tenemos una ruptura. De la zona inferior. Eso. Lo que nos empieza a marcar. Es que. Viene. Con una fuerza interesante. Bastante. Bastante fuerte. Hacia abajo. Y pues la idea. Es que esto pueda continuar bajando. Miren que los movimientos. Que hace de manera semanal. Son importantes. Es lo que nosotros tenemos planteado. El dólar franco. Puede venir de nuevo. A tocar la zona de los 0.91. Por lo cual. Y con este movimiento. Que tenemos aquí. Podemos también pensar. Que el euro dólar. Puede seguir subiendo. Muchísimo. Muchísimo más. Miren que en el marco de tiempo. Semana del euro dólar. Tiene un espacio. Bastante grande. Para subir. Después de la última caída. Y. Pues ese espacio. Se encuentra hasta los 1.20. Vamos a ver. Finalmente. Que sucede. Aquí. Ya finalmente. Después de. Largo tiempo de espera. Nos abre el calendario económico. Y tenemos. Para el día. De hoy. Ya han pasado las noticias interesantes. Y tenemos minutos de Australia. A las 8.30 de la noche. Vamos a ver. Que sucede con esto. Ténganlo muy en cuenta. Australia se ha afectado. Por las decisiones. Que está tomando. Van al trofe. En este momento. Sí. Conferencia de prensa. De Mario Draghi. Mañana. A las 2 de la mañana. Para ahora. A Colombia. Va a ser interesante. Lo que dice el presidente. Mario Draghi. Él es el presidente. Del Banco Central Europeo. Vamos a tener conferencia. De tipos de interés. Del Banco Central de Japón. Para mañana. Para que estén en cuenta. Mañana. Con los yenes japoneses. Y la libra externa. Vuelve a ser. El protagonista. El miércoles. Sin embargo. Vuelve a otra conferencia. De prensa. De Mario Draghi. El miércoles. A las 8 de la mañana. La zona de euro. Se encuentra bastante movida. Gracias a todas las cosas que han pasado. Pues con lo del Brexit. Y con las decisiones que está tomando Trump. Trump es protagonista. En casi todo el mundo. Hoy en día. Lo que él está viendo. Es interesante. De nosotros. Tener en cuenta. Y el jueves. Tenemos el programa. De esta decisión. De tipos de interés. Del franco suizo. Se esperan. Iguales. Recuerden que las tasas de interés. Cuando son iguales. Son negativas. Para la moneda. Eso quiere decir. Que la economía. No mejoró. Así lo entiende el mercado. Y es lo que nosotros. Debemos tener en cuenta. Por lo cual. Pues si es malo. Para la moneda. Vamos a ver. Que sucede. Con el dólar franco. Si. El euro franco. El libra franco. Y esto es así. Hay. Las noticias de Canadá. Que siempre vienen los viernes. Pero miren. Que realmente. No hay noticias. Así que no diga. Bueno. Van a ser de alto impacto. Solamente las tasas de interés. En Japón. Van a ser de alto impacto. Y ustedes pueden filtrar aquí. Las noticias. Para que solamente. Les muestre. De alto impacto. Yo les recomiendo. Que más que estén. Filtrando noticias. Y haciendo esto. Con lo que todo el mundo hace. Que realmente es sencillo de hacer. Esto es lo que ustedes pueden ver. En cualquier video de YouTube. Les recomiendo. Que estén enterados. De que esté sucediendo. Económicamente. En el mundo. Si. Las noticias. Sobre los presidentes. Las decisiones. Que ellos toman. Estas conferencias. Si son realmente interesantes. Y que se va a discutir. En ellas. Miren. Que las decisiones. De tipos de interés. Del banco de Japón. Pues también. Se ven iguales. Entonces. El yen japonés. Podría. Debilitarse. Un poco. El día de mañana. A las nueve de la noche. Entonces. Miren. Que son. Conferencias. Decisiones. De tipos de interés. O sea. Son cosas normales. Que suceden en el mercado. Pero más que eso. Yo que les recomiendo. Que siempre vengan acá. A la parte de inicio. Y revisen. Estas noticias. Que son las que. Las que están moviendo el mundo. ¿No? Cómo se están moviendo esas noticias. Léanse esos artículos. Que siempre son buenos. Para que tengamos en cuenta. Todo eso. ¿Listo? Entonces. Recapitulando. Tenemos. Buenas posiciones. En euro dólar en compra. Buenas posiciones. En dólar franco en venta. El dólar yen. Lo teníamos. Pendiente. De este movimiento. Que iba a hacer. Finalmente. Si lo hizo. Rompió. Volvió. Buscó. Y siguió subiendo. No lo pudimos aprovechar. Buenas oportunidades. En el oro. Para que. Termine de caer. Después de que el precio. Haga su último movimiento. Alcista. Y tenemos. Libracat. Con buenas posibilidades. De venta. Ya está llegando a la zona. De ejecución de las órdenes. Para que lo tengan ahí. Entonces. Ahí está. Estas son las oportunidades de la semana. Recuerden que. Pues en esta semana. Estamos en el instrumento de Medellín. No vamos a tener. Video en vivo de YouTube. Vamos a ver. Si lo podríamos hacer. Un poco más temprano. Vamos a ver. Si se puede. Y de todas maneras. Ya saben. Los que están en las sesiones. De trading en vivo. Nos vemos. Los martes. Y los jueves. A las 9 de la mañana. Con su enlace. Privado. Y todos los miércoles. A las 8 de la mañana. Nos vemos por Facebook Live. Para que lo tengan en cuenta. Ya saben. De todo lo que estamos. Haciendo público. Líganos en Instagram. Líganos en YouTube. Y bueno. Nos vemos la próxima semana. En otras oportunidades de mercado. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Y chao chao. Gracias. Gracias.